Hola mis amores, esto es Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy tenemos un invitado de lujo, Gastón Joya, un gusto tenerte, un gusto escucharte. Cuéntanos un poco, se acaba de terminar el Festival Jazz Plaza, ¿qué hiciste por estos días? ¿Cómo se vivió el jazz en La Habana? El Festival Jazz Plaza, una gran experiencia este año porque el pasado tocamos zona online. Y entonces yo decidí no hacer un concierto en un teatro este año, estaba un poco cansado, tuvimos una gira este año en La Habana. Y entonces venía un amigo de nosotros, con el que tenemos la banda, el comité, que es el trompeta, se llama Carlos Sarduy, que estaba loco por tocar en Cuba de nuevo. Y decidimos que, nada, acompañarlo y tocar este año con él. También vinieron varios amigos a tocar. Yo hice un concierto, pero solo online, ¿sabes? Lo sacaron por la tele y fue lo que hicimos, pero fue largo, la semana se fue y no parábamos a hacer cosas. Creo que hubo unos colobios buenísimos también. Fue lindísimo el festival este año. Sí, al final el público esperaba mucho los conciertos presenciales, estar en una sala, disfrutar de la música en vivo. Y bueno, hablando de música en vivo, ¿también estabas por estos días en una gira, como me contaste, con el disco Fusión de Armas o algo nuevo que estás produciendo? Con el disco Fusión de Armas vamos a estar haciendo el lanzamiento pronto, creo que en febrero. Lo vamos a hacer en el Teatro Martí y queremos grabar un formato audiovisual, queremos hacer un concierto en vivo y firmarlo. Bueno, la gira que estábamos haciendo era con una banda que tenemos que se llama El Comité, que es, bueno, somos Carlos Arduiz, Pina Cao, Rolando Luna, Harold López Nusa, Rodney Barreto y Harold Diabreu, bueno, y es con música de todo, es como un colectivo que hacemos las obras nosotros y es un jazz más alternativo, lo que son nosotros como jazzistas y cubanos, ¿sabes? Afro-cubanos. Pero también un poco viene con World Music, por ejemplo, Carlito lleva años trabajando mucho con gitanos o gente que hace otro tipo de música y eso lo vamos incorporando a la banda, ¿sabes? También, por ejemplo, Rolando y yo tenemos esta cosa de la tradición, ¿viste? Y Rolando, por ejemplo, para mí es como un líder en el movimiento de la percusión afro-cubana en los últimos años para acá, ¿sabes? Pone su cosa ahí también, es lo que tenemos. Y todo lo que desde la segunda mitad del año anterior hasta ahora, hasta fin, lo que hemos estado haciendo son los conciertos que teníamos pendientes. Sí, es que todo se paralizó por culpa de la pandemia, creo, en mal momento. Así es. A ver, Efusión de Amas, por si no lo sabían, premio, gran premio a Cuba Disco, en la edición anterior, cuéntanos un poco más de este disco, cómo surge compartir con Rolando Luna, que es uno de los talentos también en Cuba, en estos momentos. Yo y yo queríamos hacer un disco a Cuba hace años, y yo era un tío abuelo mío, es pianista clásico, y fue profesor de Rolando también, y siempre nos ponía este tipo de música. Son clásicos de finales del siglo XIX, principios del XX de Sudamérica, incluyendo Cuba. Entonces pudimos encontrar muchas similitudes, por ejemplo, en María Cervantes, o en Cervantes, su padre, por ejemplo, con Chiquiño Gonzaga, o con Nazaret de Brasil, o con Ginacera de Argentina. Son muchas cosas en común. Y empezamos a tocar eso, pero a la manera de nosotros, ¿sabes? Y así íbamos conciertos a dúo, y tocábamos un poco eso, hasta que quisimos grabarlo. O sea, buscamos la disquera, buscamos a Orester, el ingeniero de sonido que grabó con nosotros. Nos reunimos e hicimos el disco, no lo hicimos para ganar un premio ni nada de eso, lo hicimos porque queríamos tocarlo y queríamos dejar esa obra plasmada, solamente para saltar por otra cosa, ¿sabes? Y mira, ahí están los resultados y estamos súper orgullosos, ¿verdad? Nada más que a la gente le guste y que los puedan escuchar, ¿sabes? Para nosotros ya son un premio, ¿verdad? A ver, eres relativamente joven y ya has alcanzado el mayor logro como tal en la industria discográfica, que es este premio Gova Disco. ¿En qué consiste el éxito para Gastón Jorge? Mira, yo no sé, yo no me he puesto metas de, ¿sabes? Voy a hacer un disco para hacer esto o voy a hacer un concierto para que... Yo he tocado lo que yo he sentido y siempre he tratado de conectar con la gente, ¿sabes? Hay gente igual que, por ejemplo, a lo mejor se inspira en un paisaje, hay gente que se inspira en, qué sé yo, en tener un resultado débil. Y a mí me inspira, por ejemplo, el paisaje humano. Yo me conecto con las cosas en el paso, ¿sabes? Y eso es lo que yo he tratado de hacer. Nunca he pensado en tener un premio. Ya esas cosas, bueno, han llegado un poco y no me lo replantean muchas veces. Ni siquiera he sabido cómo asimilarlo, ¿sabes? Pero nada, es lo que hay. Yo estoy súper agradecido, por ejemplo, este mismo premio Gova Disco. Ni Rolando ni yo nos pensábamos, ¿sabes? Que nos iban a dar un premio así, menos. Sí, ¿no? Pero antes que dieran el premio, recuerdo un día, venía por aquí en Villa Blanca, me oí un reparto chica. Me encontré con un irby, un... Y me dijo, ay, bro, escuché el disco de ustedes, me encantó. Coño, gracias. Y después, a los días, me llama Alberto. Oye, escuché el disco tuyo, Rolando, qué bueno. Eso para nosotros fue un premio de Mare, ¿sabes? Porque son tipos que a lo mejor no consumen esa música o no la tocan, pero la conocen y que nos den ese tipo de satisfacción y de apoyo. Ya es buenísimo, ¿sabes? Y bueno, ya la cosa con los premios es relativo. Tú no puedes tocar música para ganarte un concurso ni para ganarte un premio, ¿sabes? Pero bueno, ya si vino, estoy súper agradecido, ¿no? Porque realmente nos abrió esto un poco de puerta, ese premio, sobre todo en el último año, hasta ahora. Principalmente estás enfocado en la defensa del jazz, también un poco la música cubana como tal. ¿Cuáles son tus características como músicos que te diferencian de otros contrabajistas que ahora mismo tienen panorama sonoro cubano? Sí, pero yo no sé, yo no empecé tocando jazz, ¿sabes? Yo soy de Guanababa, empecé tocando... ¿Música al basta? O sea, sí, yo en una familia de músicos, ¿sabes? De cineasta, de auditorio y eso. Y en mi canción siempre hacían jazz. Lo que ahora llaman jazz son de Skype, ahí venían todos los probadores, amigos, mis padres, ¿sabes? Y yo aprendí la música un poco aprendiéndome canciones. O sea, canciones de lo que sea, ¿sabes? Lo mismo de drogas, de canciones que son, que... Y la música para mí es integral, ¿sabes? Eso es la cosa. Y con el jazz, yo he tratado de tener un poco el mismo principio, porque jazz llegó a mí de esa manera igual, ¿sabes? Llegó con mi asunto de mis amigos. En la escuela, ¿sabes? Sí, yo no... Yo recuerdo a mi papá, mi papá me compraba mucha música cuando era chiquito, ¿sabes? Mucha música, otro tiempo, de ya, de no... Y yo nunca ponía asunto. Yo vine a ponerle asunto con mis amigos en la escuela, ¿sabes? Y eso fue buenísimo porque vino a mí natural igual. Entonces, para mí, yo creo que lo que me identifica así un poco puede ser, no sé, es la melodía, ¿sabes? Es en tratar de buscar la melodía en las cosas que toco. Y también un poco de la música afro-cubana en esa misma... Sí, tú sabes, tú te vas a poner la cosa ahí. Sí. Bueno, y actuales proyectos que tienes ahora mismo. Le preguntaste que querías lanzar como tal del disco. Quiero hacer el lanzamiento del documental que dice de Guanajara, se llama Hijo de la Vida, queremos hacerlo en Guanajara. Ayer estuvimos hablando con un par de gente allá en el pueblo. Un señor que tiene una galería lindísima allá en Guanajara también, que quiere apoyarnos con eso. Queremos hacer un concierto para la gente. ¿Puedo comentar como que cuento un poco la historia de... Estuvimos un poco buscando la obra de Rita Mutaner, de Lleguona y de Ola de Nieve. Y cómo lo ven los alumnos, cómo lo ven la gente ahora mismo, ¿sabes? Guanajara es un pueblo que tiene ciento veinticuatro mil habitantes y cada diez personas, tres son músicos, ¿sabes? Y pues está bueno. Sí, son una cantidad de músicos de madre, ¿sabes? Y nada, un poco tú lo ves porque, por ejemplo, hay muchos alumnos estudiando en la escuela, pero esos alumnos salen de ahí y tocan con sus tíos, con sus tíos. O sea, hay muchas... Traté de firmar eso ahí como pudimos. Sí, al final es para toda la idiosincrasia de cubano e inegra. Y lo damos todo ahora a esos tres compositores, ¿sabes? Y me traje a la gente, lo firmamos en el museo, por ejemplo, en mirada al maestro Olga Cacier, que cantó una versión de Mesías Julián súper linda, a María Victoria, eso, a Luaia, ¿sabes? Y eso fue un poco lo que dejamos plasmado. Y ahora queremos tocarlo ahí, queremos tocarlo ahí en el parque, ahí para la gente, ¿sabes? ¿Y tienes algún espacio, alguna peña en vivo, alguna peña pensada en algún momento cuando la situación también mejore? Quisiera, pero muchas veces no estoy regularmente todos los meses en Cuba. Pero sí estamos buscando la posibilidad de tocar en un sitio en vivo que puedan ir todas las personas, ¿sabes? O sea, no, a lo mejor un público que pueda pagar un call, o un público que a lo mejor no está para eso, pero va porque es el lugar donde pueda asistir, ¿sabes? Estamos trabajando en un lugar neutro que le gusta a todo el mundo, que podamos tocar, que se escuche bien también. Y creo que estamos en eso, va a parecer. Gastón, ¿cuáles tú crees que sean ahora mismo las principales dificultades que tienen los jóvenes jazzistas en Cuba, los jóvenes instrumentistas que a lo mejor están detrás de una banda de gran renombre, pero como tal pasan trabajo para incursionar en este mundo, para que sean conocidos? ¿Cuáles crees que sean esas principales dificultades? Yo creo que eso pasa en todos los lados, no solamente en Cuba, ¿sabes? En Cuba tenemos una cosa también, que somos muy, tenemos, creo que es un concepto de isla, ¿sabes? Como a veces pensamos que somos el hombre y el mundo también, tenemos que aprender a saber verdernos. Verdernos no solamente como verdernos con una disquera para que nos dejen hacer un álbum o para que nos den un lucro que necesitamos. Creo que verdernos de cómo llegar a la gente, no solamente de poder sincero y tocar bien, sino de buscar cómo conectar desde lo que nosotros somos. Y eso es parte de un proceso evolutivo, ¿sabes? Que pasamos todos. Yo creo que cada cual nace con su naturalidad, ¿sabes? Y su cosa ahí que te define. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a tocar jazz, estaba a joguear, que es un concurso que todavía creo que sigue en pie, es súper bueno. Pero realmente no había muchos espacios para uno tocar, ¿sabes? Por ejemplo, me acuerdo en mi escuela, mi escuela a tocar jazz era un tabú, ¿sabes? Yo no podía. Yo pasé a él casualmente por la Escuela de Música de Guanabacoa porque fui a la galería esa, le quedé en la esquina, y lo primero que había en la puerta era un profesor con unos muchachos tocando jazz. Digo, yo, pues bueno, ¿sabes? Porque eso a mí no me pasaba. Entonces, hay cosas que pueden a lo mejor mejorar, pero creo que hay un poquitico más allá. También ya tienen más información. O sea, yo no tenía información. Mi papá me regalaba disco, lo escuchaba en el casete con mis amigos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tienen la información de madre, pero no se sabe la música cubana. ¿Sabes? Entonces, hay que buscar una media de dos. ¿Cómo vas a salir? Jazz cubano, ¿sabes? Jazz cubano. Eso que la gente dice en latín jazz, eso es jazz afro-cubano, ¿sabes? Eso lo inventaron los cubanos en Nueva York. Eso no lo inventó. Me voy a ir fuera, ¿verdad? Eso no lo inventó ni Chico Puente, ni eso lo inventaron los cubanos, ¿sabes? Sí, estaba aquí ya. Sí, entonces eso es parte de la historia que hay que conocer. ¿Qué pasa? Que muchos músicos emigraron, incluso antes de la revolución, ¿sabes? Eso fue un proceso cubano, pero que muchas cosas nacieron en Nueva York porque estaban los jazzistas, ¿sabes? Estaba Dizzy, estaba Coltrane, estaba... Entonces, muchas veces no hemos tenido como la tradición cerca, ¿me entiendes? A lo mejor la hemos tenido por Chucho, por Enrique Pras, pero muchos solo o murieron o no están, ¿entiendes? Entonces, creo que sería bueno chequear un poquitico de eso porque al final lo que nos define y al final lo que terminamos tocando porque nos autodefinimos ahí, ¿sabes? Es una cosa, es una experiencia muy bonita. Eso es lo que hay. Te preguntaba por la salud de la música cubana ahora mismo. ¿Cómo la valoras? ¿Cómo crees que usted? La salud de la cubana está perfecta. Siempre y cuando nos acordemos porque somos cubanos. Eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias por participar en este espacio. Y al público, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan, por favor? Muy importante. Yo es lo único que chereo. Los otros lo tengo, pero no lo veo. Entonces, Gastón Joder a tres, me pueden seguir ahí, por favor. Ahí estaré poniendo mi concierto y mis cosas. Así que muchas gracias. Bueno, de nuevo, gracias. Sigue regalando tu música a ustedes. Si les gustó este video, confáctala, darle like. Bueno, y ustedes saben todo lo bueno que viene en las redes sociales. Nos vemos pronto.